Y ahora sí hablamos sobre salud pública porque está en los estudios de RPP el médico epidemiólogo Luis Suárez Oño, jefe del Instituto Nacional de Salud. Y naturalmente lo que queremos saber es cuál es el estado general del país respecto a los brotes que se han venido registrando de amenazas de epidemia como de dengue y de zika. Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ¿cómo está? Sí, bueno, estamos viviendo una situación excepcional en la historia de la epidemiología peruana. Tenemos tres virus transmitidos por el mismo mosquito, por el mosquito Aedes aegypti que tenemos en estas semanas en el Perú. No es un problema solamente peruano, es un problema que está viviendo Sudamérica y América Central, el Caribe, estamos con el mismo problema. Tenemos al virus del dengue que lo tenemos ya hace muchos años, el zika que es un nuevo virus igual que el chikungunya, son nuevos virus que han ingresado a las Américas en los últimos cinco años. Y están circulando en todos los países. Una circunstancia excepcional porque hemos tenido un año también de unos fenómenos climatológicos que, como todos saben, se le ha denominado el niño costero, que incrementa la temperatura del ambiente. Y esto facilita la reproducción del mosquito. El mosquito Aedes más o menos se demora aproximadamente dos semanas, desde huevo hasta adulto, en reproducirse. Cuando la temperatura promedio está por encima de los 30 grados, el ciclo se acorta, más o menos a la mitad, a una semana. Y esto hace que se reproduzca mucho más rápido y al haber mayor cantidad de mosquitos facilita la transmisión. Tenemos, tengo entendido, más de 50 mil casos de dengue reportados y alrededor de 50 fallecidos este año. Tenemos zika, ya no solamente en la Amazonía. Este año tuvimos un brote de zika en Chincha. Acaba de reportarse hace pocos días un brote en comas, también de zika. Y bueno, casos esporádicos que están apareciendo en diferentes partes, como en Tumbes, en Piura, en La Libertad. Que es parte del mismo problema, ¿no? De la transmisión por el mosquito. ¿En el sur chico de Lima también se ha detectado? No, o sea, tenemos Chincha y tenemos acá en Lima en comas, digamos, los más cercanos. O sea, comas, claro. Los brotes de zika, sí, sí, sí. Así es. Bueno, eso es lo que está sucediendo con el mosquito. ¿Qué está sucediendo con el Estado y las instituciones públicas que sean encargadas de hacerle frente a esta amenaza y definir políticas públicas eficaces? ¿Qué estamos haciendo bien? Gracias por su pregunta. Hay tres momentos, digamos, que hay que tomar en cuenta. Voy de atrás para adelante. ¿Por qué existe el mosquito? O sea, ¿cuáles son los determinantes de que existe el mosquito que es nuestro problema? Este mosquito es un mosquito urbano, es decir, no es un mosquito que nos da problemas en las zonas selváticas, rurales. Es un mosquito urbano. Y el mosquito busca agua para poder depositar sus huevos y reproducirse. Hay una correlación perfecta de zonas pobres, familias que no tienen agua potable, que tienen que almacenar el agua para poder contar, digamos, con el elemento este. Y entonces, ahí es donde se reproduce el mosquito. El crecimiento urbano es ordenado. La necesidad de tener agua en la casa y que los obliga a almacenar el agua es el principal determinante. ¿Por qué se dice que hay un mosquito de agua sucia y un mosquito de agua limpia? ¿Malaria? Claro, el mosquito anófeles, que es el mosquito que transmite la malaria, ese mosquito sí lo encontramos en lagunas, en bordes de ríos, en otro, en ese tipo de agua. No, inclusive debe tener vegetación para que se reproduzca. Los arrozales, por ejemplo. ¿Y este otro mosquito? No, el mosquito Aedes aegypti es... ¿Es el sucio? No, es el busca agua limpia, tanques de agua elevada, reservorios, floreros, barriles, o sea, cualquier... Cementerios. Los cementerios son excelentes criaderos. Entonces, el determinante de riesgo principal es este que estoy hablando. Es la pobreza, la falta de agua potable, la necesidad de tener agua almacenada. Un segundo momento es, bueno, ya que estamos en estas condiciones, el agua debe almacenarse de una manera segura. Tapas herméticas, mejor si son tanques con tapa rosca, o tanques elevados, sellados, etc. Y viene el tercer momento, cuando ya tenemos una densidad de mosquitos y hay que responder frente al problema para controlar. Correcto. O sea, lo que estamos haciendo como Ministerio de Salud es dos cosas. La aplicación de los larvicidas en el agua, para poder matar al mosquito en su fase larvaria, cuando está en el agua. Y la fumigación que está indicada solamente cuando hay transmisión de enfermedades. O sea, ¿por qué? La fumigación lo que intenta es reducir la masa de mosquitos infectados que están transmitiendo la enfermedad. La fumigación no va a desaparecer el mosquito, porque va a matar a los mosquitos que están volando. Pero al día siguiente van a nacer mosquitos de todos los criaderos que existan en la zona. Entonces, la fumigación lo que intenta es reducir la transmisibilidad para poder reducir el contagio hacia las personas y la epidemia. Pero la solución definitiva del mosquito está en el abastecimiento continuo de agua o en el almacenaje seguro del agua. Y eso escapa un poco de lo que puede hacer el Ministerio. ¿Qué dicen recipientes de agua o depósitos de agua en el mosquito? ¿Desaparecería? ¿No podría reproducirse? A ver, tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario donde no llueve y donde el único lugar donde el mosquito va a encontrar son los recipientes donde las personas acumulan o almacenan el agua. Ese es un recipiente como podría ser el caso de Chincha o el caso de Comas, donde es factible la erradicación porque no llueve. En cambio, en los lugares donde llueve es más complejo, como es la costa norte del Perú o es la Amazonía. Porque cualquier recipiente que esté, por decir, un neumático usado que esté en el patio o una lata de conserva, se puede convertir en un criadero de mosquito aérez. O sea, cualquier recipiente que tenga un poquito de agua se convierte en un criadero de mosquito aérez. Y ahora que llega el invierno a la costa, pues ya se nota el cambio de estación. ¿Va a bajar el tema del mosquito? Porque dicen que el mejor antibiótico es el frío, ¿no? Es correcto. Me escorro. No, es correcto. La llegada del invierno va a hacer que el número de casos descienda. El mosquito aérez debajo de cierta temperatura enlentece su reproducción y puede llegar incluso a cesar la reproducción. Pero aquí el mosquito tiene un mecanismo de supervivencia. Los huevos son muy resistentes. Los huevos que quedan pegados en los bordes de los tanques van a sobrevivir hasta el próximo verano o a la llegada de la primavera y recién van a eclosionar. Entonces, la llegada del invierno es un momento propicio para que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, todos, hagamos una gran campaña de mejora del almacenamiento de agua para prepararnos para el próximo verano. ¿Se le puede extinguir o bajar mucho como la mosca de la fruta utilizando hembras esterilizadas? Todos estos programas que hay de guerra biológica, digamos, entre comillas. Históricamente se ha hecho. Mire, el mosquito aérez era un dolor de cabeza en el siglo XIX y en los primeros 20 años del siglo XX. Mató más soldados del ejército libertador y del ejército realista que las balas. San Martín perdió mucha gente con la malaria en Lima. Recordemos que el mosquito aérez es también el transmisor de la fiera amarilla urbana que causaba los problemas en los puertos en Lima. Lima en la época de la colonia y los primeros años. Después de esta situación se dio mucho énfasis al control del mosquito y en 1970 Perú fue declarado por la OMS libre del mosquito Aedes aegypti. Como muchas otras cosas, a veces se baja la guardia porque se piensa ya no es un problema de salud pública y se fue reinfestando poco a poco. Lo mismo pasó con otros países de América. El año 90 nos enteramos que teníamos mosquito Aedes porque aparece un brote de dengue en Iquitos y en Tarapoto casi simultáneamente. Y a partir de ahí se empieza nuevamente a diseminar al resto del país. Doctor Suárez Doño, para que los televidentes y oyentes de RPP sepan, por favor, aclárenos una vez más los síntomas ante los cuales hay que estar vigilantes y acudir al médico si se registran. ¿Cuáles son las cosas a las que hay que prestar atención como síntomas? Estas tres enfermedades, el dengue, el zika y el chikungunya, al inicio son muy parecidas. Estas producen fiebre, dolores articulares, malestar general, dolor de cabeza. En el caso del dengue hay dolores articulares muy fuertes, unos dolores retroorbital, cefalea. En el caso del zika es más leve, o sea, los síntomas son más leves y puede aparecer en el zika solamente la erupción cutánea, o sea, como un sarpullido, incluso sin fiebre. En el zika, en el chikungunya, al inicio es muy parecido al dengue, fiebre, dolor de cabeza. El problema del chikungunya es que los dolores persisten varias semanas después de la enfermedad y se parece mucho a una artritis. O sea, bastante doloroso. Es como una fiebre malta, una cosa así. Así, y pues varias semanas. En el caso del zika, el mayor problema es que puede transmitirse en el primer trimestre de la gestación. La mamá embarazada le puede pasar algo sin nacido. No es muy común, pero basta, ¿no? Basta que pasen algunos casos para que sea muy dramático, ¿no? Exactamente. Eso es una gran preocupación que tenemos. Yo he estado el jueves y el viernes en comas. Ya se ha logrado hacer una especie de censo rápido, ubicar a todas las gestantes de la zona para protegerlas con repelentes, con mosquiteros. Y a las mujeres en edad fértil, el consejo es que no se embaracen en este año, que posterguen el embarazo. Y el ministerio está ofreciendo también los métodos anticonceptivos para poder ayudar. Bueno, eso era dramático. Cuando hubo las inundaciones, lo que nos pedían eran repelentes. La gente cuando llamaba, estaba... En el caso de que alguien viva estos cintos, ¿a quién tiene que acudir? Porque no cualquier médico está especializado para discernir estas enfermedades, ¿no? Bueno, estamos haciendo, como Ministerio de Salud, estamos capacitando permanentemente ya desde hace dos años a todo el personal de salud en el conocimiento de estas enfermedades. En cualquier centro de salud pueden recibirlo, tomar la muestra y enviarla a los servicios de salud. Pero aquí lo importante es que en el caso del dengue es que pueden haber formas graves que pueden poner en riesgo la vida de las personas. De hecho, ya tenemos 50 fallecidos este año. Hay algunas señales que les llamamos así, señales de alarma, que nos avisan de que el cuadro puede llegar a ser un cuadro grave. El principal es, aparte de los síntomas del dengue, de la fiebre, dolor de cabeza, un dolor abdominal intenso. Dolor de barriga muy fuerte, la aparición de náuseas y vómitos persistentes, o una sensación de somnoliencia que me duermo cuando estoy trabajando, o un cambio de personalidad de que me vuelvo muy irritable, o en el laboratorio que se ve una caída de las plaquetas en la sangre, todo eso nos avisa de que el cuadro va mal. Los médicos saben que si tiene un paciente con dengue, con esta sintomatología, tienen que hospitalizarlo o referirlo a un servicio inmediato porque puede ser un cuadro grave. Muchas gracias, doctor Luis Suárez Oño. Recuerdo que usted es el jefe del Instituto Nacional de Salud, es decir, responsable de la investigación de salud pública y de laboratorios de nuestro país. Muchas gracias y buenos días. Buenos días.